hey qué onda cómo están les quiero compartir un tip muy bueno para cuando estás haciendo dieta o estás buscando una meta de bienestar en el sentido como de tu talla o de tu peso y de pronto eres de las personas a las que siempre se les antoja algo muy dulce aunque son más como de chocolates pasteles galletas etcétera pero que pues de pronto pues batallas con este antojo resulta que el hinojo es un el hinojo dulce justamente es un aceite que provoca una sensación muy parecida a la del dulzor o sea o sea cuando nosotros lo probamos sentimos así como tres cucharadas de azúcar obviamente no es lo mismo o sea no tampoco es como hay que ricos de tres cucharadas de azúcar pero si te da o sea si te da un dulzor muy intenso que de pronto te puede ayudar como a calmar esa ansiedad no obviamente pues tiene que ver con que con tu voluntad con que tú tengas muy claro que es la meta que quieres alcanzar pero si es una ayuda o sea si es una ayuda importante yo te recomiendo que lo pongas en uno de estos frasquitos de muestra y que te pongas un golpecito y se siente la sensación es muy parecida a cuando te acabas de comer una perita en dulce te queda dulce y te queda con sabor anís entonces creo que te puede ayudar mucho y bueno es un tipo muy rapidito muy corto espero que te sirva si quieres saber más tips dale clic por acá para una lista de reproducción o acá para suscribirte al canal nos vemos en el que sigue